Mira, trato de no hablar yo mal de la gente, pero sí. ¡Pero Carlos Muñoz! Mira, creo que fui muy mal asesorado. Me decían, no, no, mira, tú di que en el debate nadie ganó. Nadie ganó y nadie perdió. Tú di que ganó México. Me orillaron. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Paper Shit. El máster vuelve a llorar. Y esta vez en el podcast de Roberto Martínez. Mis chavos, justo acabamos de evidenciar las mentiras del máster. ¡Oh, perdón! Del renovado. ¡Puro! Y buen intencionado Carlos Muñoz en el vídeo anterior. Donde nos dijo que su único error fue preocuparse demasiado por los demás. Y tener otro coach de vida en el vídeo para que nos diga que el máster es un superhéroe. Inclusive más noble que Batman. Batman es un superhéroe que de alguna forma elige salvar o proteger al planeta, ¿no? Hay personas que eligen otro tipo de figuras, tú eliges la de héroe. Dirán muchos que de villano también. Y así funcionas. Hay personas que piensan que no te preocupas por los demás. La experiencia que yo tengo de ti es que te preocupas en exceso. Lo mismo que le ocurrió a Batman. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Such Batman! ¡Such Destruction! ¡Such compararte con un personaje ficticio para justificar que todo el hate que te tiran es por ser un miserable clasista! Y ahora, el máster fue a berrear con mi super tocayo, Roberto Martínez. Para que le den un blanqueamiento a su imagen y nadie lo cache cuando ande por las calles queriendo toquetear a otras personas porque su trabajo es detectar las alas en los demás. Y hacerles saber que están llenos de potencial. Yo verdaderamente veo mi trabajo. Yo me imagino mucha gente caminando por la calle y yo los veo de espaldas, ¿no? Yo voy caminando atrás de ellos y veo que traen alas en la espalda. Yo nomás les voy picando, ¿no? Por favor, no andes tocando y mucho menos picando el cuerpo de los demás, Máster Muñoz. Ni que fuera la donita descolorada de Alejandro Fernández. ¿Será que el Máster Muñoz... ¡Oh, perdón! Que Carlos Muñoz, el que no es un personaje, haya empezado un proceso de deconstrucción y genuinamente quiere cambiar. O solo es un llorón que nunca reconocerá su inmensurable... Narcisismo. Complejo de dipo. Y hacer puchero cada vez que te tiran hate porque la cagaste. Y piensas que solo lo hacen por views. Me dio mucho, mucho dolor que personas que estuvieron en mi casa riéndose conmigo nos fuimos de viaje, güey. Y se ponen a hacer videos en tu contra y se ponen a tirarte porque daba clics, güey. Bueno, tantito nomás. O si no, ¿de dónde sacó el capital para emprender, papá? ¿Será... Lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, es un poco triste tener que ver cómo el podcast creativo... Últimamente se ha vuelto el lugar donde van los deshonestos con sus nuevas máscaras. A decir que son nuevas personas. Que han cambiado. Pero sin aceptar culpabilidad. ¡Claro! Como la señorita Just Stop. Me queda claro que el día que llegaron por ti tú no te esperabas nada que llegaran ese día. Pero antes ya en las semanas veías que podía pasar eso o fue de cero a cien de la nada. De cero a cien. Y de hecho fue chistoso porque me empezaron a preguntar. Me digo, ¿por qué no sales de tu casa? Me decían, ¿por qué no sacas tú a tus perros? ¿Y quién es el chavo que pasé a tus perros? ¿Y quién es...? O sea, ya me tenían su perro. ¿Pero quiénes te preguntaban esto? A la policía de investigación. Y dije, ¡guau! O sea, ya llevaban más de una semana casi buscándome. Y pues yo no salía porque la neta no tenía que salir. Con que no salías porque no tenías por qué salir, ¿eh? Digo, es algo totalmente normal. Personalmente me considero un huevo en ermitaño de cuarto Dan. Al que no le gusta salir mucho de casa. Pero, ¿qué tal si la señorita Stop no salía de su casa por hueva? Sino porque ya sabía que la estaban esperando afuera de su casa para detenerla. Puede ser, puede ser. Pero ese no es el punto. Lo importante aquí es que el máster ha cambiado. Y copiado el nuevo estilo de sus mayores. Vende humo. Principalmente porque se mueven muy rico. Otra vez, hablando del skill set, de las habilidades que se necesitan. Hay una parte de formación en términos de actuación y el carisma frente a la cámara. Que es muy valioso y te pone tres pasos adelante los demás creadores. Es algo que, por ejemplo, Diego Dreyfus hace muy bien. Él tenía una formación de actuación. Sí, claro. Lo que me parece bien interesante es que muchos de estos güeyes tienen demasiadas características en común. Son ex actores, ¿sabes? O sea, tienen una escuelita de ya eran estafadores, pero de otro tipo. Eran marqueteros. You were lying for a living. O sea, casi ahora es de que, ah, no, I'll do this. No, no, es que descubrí, güey, el futuro, güey, en las constelaciones. De que neta. Es gente que tiene una facilidad impresionante para hablarle a la gente. Es correcto, Slobo. Y no será el único comentario acertado que saldrá de esa boquita llena de razón. Qué raro que el máster se identifique con otros hombres alfa, que igual se dedican a estafar a sus seguidores, pero sin los traumas de un padre que le exigía lo imposible a sus hijos. Y que te abandonó en un concurso de matemáticas a nivel nacional. Solo porque el fracasado Muñoz no obtuvo el primer lugar. Llego a la central de autobuses y literal, chingo de gente, papás, amigos, así, esperándonos porque traemos el trofeo de la escuela. Llegan todos, se llevan todos los niños. Total, se van. Oye, tus papás. Ahorita llegan, ahorita llegan. Para no serte cuánto largo se terminan yendo todos y le marco a mis papás. Ah, vente, se nos olvidó por ti. Agarro un taxi, güey. Llego a donde estaba, estaba en una fiesta y yo emocionadísimo, o sea, quedé en octavo lugar, no tienes idea. ¿Sabes qué dijo mi papá? Cuando me traigas el primero, voy por ti. Lo expreso para que conozcan cómo funciona mi sistema operativo. Llave a terapia, Carlos Muñoz. Punto menos para Carlos Muñoz. Por ir con un español que vive del coaching. Perdón. Que tiene una misión en la vida. En vez de ir a terapia para trabajar tus múltiples traumas. Que te provocó, papá. Los humanos no somos una máquina con procesador y sistema operativo. Carlangas. Somos personas con cicatrices emocionales. Por haber sido abandonado por nuestros padres mientras estaban en la peda. Porque te pidieron ser el presidente de la república. O implantarte la ideología que solo los que tienen hambre llegarán a ser exitosos. Esto y todos los demás traumas del Master Muñoz. A lo largo del último año. Los encontrarán en la playlist oficial. De Carlangas Tangas y su complejo de inferioridad. Por Papersheet. Link en la descripción. Chequenla para que no terminen idolatrando a un hombre. Que besa a su padre en la boca. Que fue en 2019. Tuvimos la oportunidad de estar tanto con Grant Cardone. Con Gary Vee. Y me senté a entender el modelo. Mucho del modelo que ven mío. De cómo produce contenido está relacionado al modelo de Gary Vee. Que es una referencia interesante más. Pero el complejo de Edipo no es real. En el CPU de Carlitos Muñoz. Solo estaba buscando la aprobación de papi. El Master solo busca ser un hombre que da consejos millonarios. Y de cómo ser exitoso en tu vida personal. Lo único que tienes que hacer es ahorrar. Y no desperdiciar ni un centavo de tu tiempo. Ni siquiera para tirar a la basura. Un chicle. Súper eficiente bro. Sacrificar tu salud rectal. Y tener un tapón de chicles en el anacleto. Por ahorrarte tres segundos de tirar chicles. Al año. Mentalidad de tiburón. Los verdaderos hombres alfa no se andan con juegos mis chavos. A menos que se trate de una canción que denigre a sus empleados. Por supuesto. Son minions. Si no te reporta a ti entonces es líder. Si te reporta a ti no es líder. Es otro minion más. Déjame ver si entendí bien. Los minions son empleados de cerebrados que solo hacen lo que se les ordena. Y los líderes pitudos como tú no le tienen que rendir cuentas a nadie. ¿Correcto? Esto va a ser importante para después. Sobre todo lo que te digan que hacer. Me pregunto si alguien se va a tomar esto a pecho. Los semejantes comentarios que le avientas a los asalariados. Más viniendo del hombre que tiene más de 150 empleados. Debajo de él. Me dijo mi socio que es el director general. Que creo que una persona renunció por esa canción. Sí, sí. Pero esas eran conductas del super personaje. Frívolo y superficial. Master Muñoz. Hoy en día Carlán Gastangas es un hombre nuevo. Que ya aclaró toda la polémica que generó su canción Minions. Básicamente. Ustedes no entendieron bien lo que quiso decir. La gente dice que yo le digo así a los empleados. Yo le digo hay dos tipos de empleados. Los que tienen aspiraciones, ganas y quieren ser líderes. Llegan con esa energía a la oficina. Son los que mueven a las organizaciones adelante. Y otro tipo de empleados que no vale ni siquiera la pena tenerlos en la oficina. Pero yo tratando de explicar lo difícil que es encontrar gente motivada y con liderazgo adentro de organizaciones. Con que todo fue un error de comunicación. Ya van como 5 de esos a lo largo del año pequeño Muñoz. Pero te entiendo. Te entiendo. Debe ser extremadamente difícil tener que encontrar un descerebrado borrego que piense que es un líder. Solo porque se traga tus consejos millonarios. Y que se le olvide que él también pertenece a una empresa. En donde escalar un puesto toma 10 años. Pero hey. No todos tenemos el CPU cargado con el código de la mente millonaria. Para que aspiremos a tragar langosta. Y viajar en jets privados. Porque cada rato me dicen. Carlos y como tratas mal a tus empleados. No señor. Aquí los únicos que les va a ir bien son a los líderes. Pero también tengo empleados. Que pues son empleados. O sea tengo una señora que hace aquí la limpieza. Que la quiero mucho. Pero pues es empleado. O sea es un niño. No puede. No podemos aspirar más. Entonces. Muchas gracias señora que limpia la caca mequeada del Master Muñoz. La queremos mucho. Y agradecemos muchísimo su trabajo. Pero desafortunadamente usted no puede subir a lo limpo del emprendimiento. Porque le falta hambre. Y no puede aspirar a más. Hablando de hambre. ¿Se acuerdan del mesero que no tiene hambre? No. Él no tiene hambre. Él está cómodo donde está. Y puede regresar dentro de 20 años. Y puede estar en el mismo puesto. No se preocupen. Que Carlitos ya también aclaró que todo fue un malentendido. Pero no vayan a pensar que es su culpa eh. Solo estuvo mal asesorado. Creo que fui muy mal asesorado. En el manejo de mis tropiezos de imagen pública. Muy mal asesorado. Escogí los asesores equivocados. Tanto en la situación del debate con Diego. Y la crisis con Gil. O sea fueron momentos que fueron agudizando toda esta crisis. Y yo estaba asesorado. No pues que pinches asesores te agarraste Carlitos. Tan millonario. Y con las mejores relaciones en el mundo de los negocios. Para que terminaras como perrito austero. Haciendo exactamente lo que te dicen. Tus propios minions. Así que déjame un like. Si crees que el Master Muñoz. Está muerto en redes. Y ahora solo sirve para que los haters hagan videos. Con sus constantes tropiezos. En vez de dejar la maquinaria mediática. Que alimenta su ego. E ir a terapia. Quierete rey. Y déjame un dislike. Si eres tío. A ver, a ver, a ver. Déjame te digo una cosa, minión. Yo ya me había disculpado con ese hambriento. Realmente me estás hablando a mí. ¿Por qué me estás hablando a mí? Me sentí incómodo. Con una inseguridad. No puedo decir nada. Porque es mi trabajo. La neta sí me lo caí. Desde todos acá arriba. Sentirme yo hasta acá abajo. Sentirme inferior. Para que los demás se sintieran más alto. Algo que sí me caló. Pues nuevamente Gil. Una disculpa. Justo de eso ahorita hablamos. Porque también me platicabas Gil. Que tienes intenciones de abrir un negocio. Eso me parece bien interesante rescatar. Pero ¿qué es lo que se te antoja? O sea. ¡Alto ahí Carlos Muñoz! Que ya se te está saliendo el máster. Y sus consejos millonarios con el pobre Gil. Tenemos que detenerlo antes de que sea tarde. Y prometa cosas que no va a cumplir. Mis chavos. ¡Rápido! Lo primero que se me hace muy fácil es enfocarte en un catering de experiencias. En unos eventos. Que sean como experiencias en donde tú les lleves todo. ¿Te aventarías armarlo ya? Claro. ¿Me vas a apoyar? ¿Te aventarías armarlo? Yo te voy a apoyar. Creo que el mensaje y el título del mensaje debe haber sido diferente. Debió haber sido todos pueden emprender. El mensaje de fondo. Ya güey ven siéntate acá con nosotros. Y déjate de estar ahí parado güey. No máster. No. Porque claramente becaste un pobretón en tus super cursos. Por eso el título del video es. Le regalo una beca a un mesero. Y le acabaste regalando puro pito. Para casualmente invitarlo a los dos meses de que se viralizó tu video. En donde denigras a Gil. El mesero. Para intentar limpiar tu nombre. Y de pasada enseñarle las alas que solo tú puedes ver. En Gil. Diciéndole que vas a apoyar su emprendimiento. Y terminarás haciendo ni madres. Porque solo piensa en negocios pendejos ¿no? Lo importante aquí. Es intentar solucionar tus zurradas. Sin admitir culpabilidad. Nunca. Y solo si te cacha la sociedad. De lo contrario no tienes un pedo bebé. Y así serás libre de evadir preguntas concretas. A las que sabes que no tienes la respuesta. ¿Cómo hubieras manejado a lo mejor cuando empezó el hate distinto? Y te digo una cosa. Y siendo 100% abierto y honesto contigo. La ambición güey. La ambición me mató. Vi la cantidad de views que estaba teniendo el debate por ejemplo. Y la monetización que tuvo. Grotesca güey. Y la dejé correr güey. ¿Pero qué creíste que debiste haber hecho? ¡Ja! El máster evitando que hubiera hecho diferente en el debate. Porque hasta el día de hoy aún no sabe por qué la cagó. Y por qué estuvo mal lo que hizo. Pero para eso. Está un desempleado sin hambre de aprender. ¡Oh, perdón! Emprender. Para explicárselo. Verás querido máster. Toda esa asquerosa monetización que tuvo el video del debate. Que hoy es el video más visto en tu canal. La dejaste pasar porque tu gigante ego. Y diminutos huevillos. Prefirieron desaprovechar más de 4 mil dólares. A tener que aceptar que tu video con más visitas. Fuese el día de tu peor humillación. ¡Pero ahora ya está de regreso! Porque eres una persona diferente. Y no quieres que te vean como la ardilla Muñoz. Si no cuidas tus mentiras. Vas a acabar siendo un viejito solitario. En una derrumbada casa. Como Alfredo Adame. Allá abajo tengo las piezas para reponer eso. Ah, ya, ya. Pero esto fue... Ya lo vas a arreglar. Ya lo vas a arreglar. Y por eso lleva 5 años sin arreglarlo. Si dice que tengo un hoyo en la pared. Y que no sé qué peor. Aquí arriba también es algo... Mi esposa se quejaba porque dice que mi casa está llena de hoyos. Está toda culera. Pero ¿de qué está hablando? ¿De qué va a estar hablando? ¿Cómo mi casa va a estar culera y llena de hoyos? No, no, no. No olviden seguirme en Twitch. Donde estaremos reaccionando a los mejores hombres alfa del internet. De lunes a jueves de 9 de la noche. Hasta media noche. Excepto hoy. Porque voy a ver la nueva película del Master. Que diga Batman. Hoy en la noche. Entonces lo voy a empezar un poquito más temprano. De 7 a 9. No se lo pierdan. O no sabrán cuándo parar de escupir basura. Echarle la culpa a los demás por tus errores. Y regresarán a hacer videos de negocios. Solo que sin groserías. Trajes exuberantes. Y lentes que ocultan turbias intenciones. Pero igual de inservibles. Y mierdosos. Es prácticamente oro en video, caón. Esto es oro en video. Y hoy vamos a ver qué significa un vector de prospección. ¿Cómo se le hace para abrir las puertas de ese mercado que te puede dar el crecimiento exponencial que estás buscando? La respuesta está en los vectores de prospección. Déjame explicarte a qué me refiero con un vector de prospección. Excelente concepto, Carlos Muñoz. Si no fuese por un pequeño, pero pequeñísimo error. Que lo que estás dibujando en tu pizarrón no es un vector. Es un diagrama de Venn, tontito. Pero el diagrama de Venn de prospección no suena tan chido. En las mentes débiles comparado con vector de prospección, güey. Sin contar que en resumen, te dice que para vender más, lo único que tienes que hacer es identificar un problema. Presentarlo con impacto. Y luego darle solución. Sencilla, ¿no? ¿Qué más da si el máster o sus borregos no saben lo que es un vector? Y este tipo de videos de alto valor son los que el máster está haciendo desde que regresó. Y subiendo testimonios de las víctimas que tuvieron éxito. Y ya ninguno de sus videos llega a las 10.000 views. Me pregunto si todos sus tips de emprendimiento funcionarán en el maravilloso mundo de los negocios. O solo está lleno de caca. Mira, trato de no hablar yo mal de la gente, pero sí. Pero, Carlos Muñoz. Pero sí es de lo peor que viste. Es de lo peor que viste. De lo peor que viste. Sí, sí. De hecho, me invitó una vez. A una vez. Va a estar muy chistoso. Porque el cuate dijo, yo me voy y los dejo con Marcos. Claro. Yo cobro por Marcos. Y se va. Y empiezo a hablar yo. Y lo vi así. Oyendo, ¿no? O sea, no se fue. Ahí estaba el güey. Él me tenía que pagar por mi conferencia. Porque fue horrible. O sea, sí. Lo cuenta Adrián Marcelo. El güey saluda a todo su equipo. A mí, haz de cuenta que ni siquiera la mirada. Nomás me pone la mano y me saluda y me hace así. Ni siquiera la mirada me dio. Total, se aventó sus siete minutos de intro. Se fue sin despedirse. Y ya yo me aventé tres horas ahí. Conduciéndole el pinche evento. Solo que cuando contrató a Adrián Marcelo. Y no le pagó. Se abandonó la conferencia. Porque no era un hombre alfa. Y no tenía nada que enseñarle. Digo. ¿Qué te va a estar enseñando un miserable? Que factura menos dinero que tú anualmente. Pero si es Marcus Dantus, el magnate de Shark Tank. Si te quedas a ver sus técnicas millonarias. Como si estuvieras sojeando el bulto del potrillo, ¿no? Es una tristeza que se aprovecha de él. Sí, sí. Yo te lo juro que no había oído de él nunca. De hecho, la gente me preguntaba. ¿Qué opinas de Carlos Muñoz? Y decían. No sé quién es Carlos Muñoz. Lo más cagado es que al güey que habla de negocios. Quienes menos lo ubican son los hombres de negocios. Es increíble. Solo me puedo imaginar lo triste y miserable que se debe de sentir. Que tus verdaderos colegas del mundo de los negocios se burlen de ti. O peor aún, que ni siquiera sepan que existes. Cuidado con el flashback de cuando te agucharon en la secundaria, Carlos Muñoz. Que se te está notando que no entendiste por qué está mal humillar a una persona que solo está haciendo su trabajo. Y todavía lo quieras minimizar. Solo porque tuviste una reacción positiva en el público. Ese día, güey. Ese día en el público. Si tú hubieras estado ahí conmigo en el público. La gente salió bien contenta de lo de Gil. ¿A qué me refiero? Le dimos la oportunidad a Gil de que tomara el curso y estuvo ahí. La sensación en el lugar no fue mala. En vivo. Entiendo que se sintió muy rico en ese momento, Carlangas. Créeme que entiendo lo que es que tus borregos te lacromen. ¿Pero qué hay de cómo se sintió? No sé. La persona que estaba sufriendo tremenda humillación en el momento de ese video. El mesero Gil. Al que no invitaste a ni madres. Y solo lo usaste de ejemplo porque tú asquerosamente clasista. Buscaba que le aplaudieran en ese momento. No les importa, ¿verdad? Que acabo de becar a un individuo aquí. Ven, aplauden a este cabrón. Sin llorar, Máster Muñoz. Está bien que quieras cambiar. Pero el cambio verdadero solo se logra. Si eres realmente honesto con tu crecimiento exponencial. Y si me siguen en Twitch. Obvio. Yo fui. El Promesas Vacías. Carlos Máster Muñoz. Yo creo que con esto ya terminamos. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Qué quieras decir? Yo traía una lista. Déjame nomás déjame la hojita de temas. De las cosas que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!